Estas son las aves del paraíso, y es el nombre perfecto porque son hermosas. Los machos son los del plumaje colorido, por lo general, y viven mayormente en Nueva Guinea y Australia. Son 41 especies diferentes, pero a nadie le importa eso porque esto que hacen es lo más importante que vas a ver hoy. Hacen bailes para conseguir pareja. Mirá lo que son los bailecitos. Este limpia todo antes de empezar. Si hay alguna hojita que quedó ahí, está todo mal. Tiene que estar todo limpio para hacer el baile. Este hace esto, y este hace esta otra cosa. Son todos muy expresivos en sus bailes y a veces no funcionan. Buu, re triste. El fin.